Santa le trae regalos a los que se portaron Shell Por cada 150 que sale de compra en combustibles recibirás un cupón Envía el código por mensajito al 77477 y podrás ganar Bocinas y audífonos Beats, televisores LED y miles de premios instantáneos de combustible Shell, combustibles de calidad en los que puedes confiar Gracias por ver el video